Hola amigos, bienvenidos a otro curso o a otra charla en Alma del Bosque. Hoy vamos a hacer un video de limpieza, de cómo organizar las plantas, porque realmente muchas veces aparecen unas salgas asociadas a las plantas porque el hábitat donde viven las orquídeas tenemos humedades relativas altas, mucha humedad en el ambiente y fuera de eso como estamos fertilizando con abonos nitrogenados y abonos que a las algas también les gusta, pues no solamente las orquídeas se ponen bonitas, sino que también tenemos problemas de algas. Entonces voy a hacer una poda, vamos a hacer una poda en varios géneros, vamos a hacer poda, limpieza en Más de Valias, en Góngora, en Miltoniopsis y en Catleyas, para que veamos cómo lo hace y cómo lo hacemos nosotros aquí en Alma del Bosque para que ustedes aprendan y tengan un buen criterio y una buena estrategia para que limpien sus matas en sus casas. ¿Cómo vamos a limpiar estas plantas? Pues se pueden limpiar también todo tipo de plantas que estén dentro de nuestro hogar, pueden ser los anturium, puede ser también las bromelias y todo tipo de plantas de jardín. ¿Listo? Las herramientas o lo que vamos a necesitar para poder trabajar en la limpieza es unas tijeras con el soplete para desinfectarlas, unas tijeras. Vamos a necesitar espumas, aquí yo tengo diferentes espumas, que me gusta una espuma que sea suave para que cuando estemos limpiando las plantas no rayemos la cutícula o la superficie de las hojas y así evitar problemas. También necesitamos unos tarros, estos son unos tarros reciclados, esto debe ser un tarro de litro y medio de algún detergente, donde necesitamos dos. Bueno, ahora, lo que nosotros usamos, aquí yo les voy a mostrar dos productos, aquí usamos dos productos importantes. Uno, el cloro, usamos el cloro, esto es un hipoclorito de sodio. ¿Por qué el cloro? Porque el cloro va a cumplir una función y es que cuando yo pase limpiando una planta, yo después de que termine de limpiar esa planta, la debo meter en el agua con cloro, ¿para qué? Para matar, si posiblemente esa planta tenía algún virus, yo con el cloro lo mato y así garantizo que la espuma ya está limpia de virus para una próxima planta. Y aquí adicionamos, hay dos estrategias. Yo tengo una amiga que está dentro de la plataforma de Alma del Bosque, que ella me aconseja echar unas gotas de limón. Unas gotas de limón en las espumas, limpia ya con cloro, jugada ya con agua limpia, porque si limpiamos con el cloro puro, como la tenemos, podemos quemar la planta. Entonces, pero ahorita les muestro, porque voy a hacer todo el paso a paso con estas plantas. Entonces, después de que esté la espuma limpia, echa unas gotas de limón y con esas gotas de limón puro, limpia las plantas y María C, que es mi amiga, ella me sostiene que la planta queda limpia por muchos, muchos meses. Ahora, nosotros lo vamos a hacer con magnesio. ¿Por qué con magnesio? Porque el magnesio es un elemento menor que hace que las plantas se pongan más verdes, porque el magnesio hace parte de la clorofila de las plantas. Entonces, al yo humectar la hoja con magnesio, estoy dándole nutrientes de magnesio a la hoja. Entonces, no solamente voy a limpiar bien una planta, sino que voy a hacer a que se ponga más verde oscura, porque le hice una aplicación de magnesio mientras la limpiaba. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Entonces, vamos a marcar primero, vamos a marcar el recipiente. Entonces, yo aquí voy a poner cloro, para que no se me... Aquí se dice cloro. Entonces, vamos a arreglarlo ahorita. Y ahora, vamos a poner MG o magnesio. ¡Ay, cuepucha! Me mojé. Vamos a poner magnesio, vamos a secarlo un poquito. Vamos a poner magnesio. Como la sigla MG. M. MG. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el magnesio que nosotros usamos es el mismo que usamos para la aplicación foliar, que es Crecitec magnesio, que tiene una concentración, aquí vamos a ver qué dice. Dice, nitrógeno total 57.3 gramos por litro y magnesio soluble en agua 79.6 gramos por litro. O sea, es nitrógeno que también le da verde a la planta con magnesio. Y se echa un centímetro por litro. Entonces, vamos a poner el de cloro. Vamos a echar un poquito de cloro. Esto, como viene en los supermercados, hacemos un poquito de cloro para que quede, para que estemos seguros que vamos a desinfectar bien y vamos a llenarlo de agua. Ya, ahí está con cloro. Y vamos a coger magnesio. Se debe echar un centímetro por litro. Vamos a echar un poquitico, que ahí hay medio litro. Vamos a coger magnesio. Vamos a guardarlo. Y también vamos a llenarla de agua. Listo. Entonces, aquí ya tenemos los dos recipientes para que nos quede claro. El cloro de primero y el magnesio de segundo. Y aquí tenemos las espumas. Entonces, voy a empezar, vamos a quitar esta. Voy a empezar a limpiar. Les quiero mostrar antes de limpiar. Miren esta planta, donde se ve perfectamente la cantidad de algas que hay en las hojas. ¿Las ven bien? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos, entonces vamos a proceder a limpiarla con cloro. Ya la sumergí en cloro. La estripo para que bote todo el agua. A este ya quedó desinfectado. La meto en el agua. La seco bien. Ya está seca. Y ahora la meto en magnesio. Es esta espuma. Ya está llena de magnesio. Entonces, vamos a proceder a limpiarla. Por encima y por debajo. Vamos girando la espuma por diferentes, por diferentes frentes. Para evitar de que esparzamos más el alga. Lo hacemos por todos los lados que nos quede perfectamente limpio. Ahorita, cuando terminamos, vemos las hojas feas que no vale la pena dejar y ya las podamos. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Si la planta. Si la planta es demasiado grande, obviamente, cuando vemos que nuestra planta, nuestra espuma está ya demasiado verde por la cantidad de algas que tiene la espuma. Entonces, la limpiamos en el agua. No hay que volver a desinfectar con cloro porque tú no has cambiado de planta. Entonces, aquí, vamos a limpiarla muy bien por encima y por debajo. Vamos quitándole lo que nos parezca que ya está viejo. Ahorita vamos a hacer la poda o inflorescencias que ya florecieron, etcétera, etcétera. Vamos a limpiar bien. ¿Están viendo bien? Muy bien. Ya la planta quedó totalmente desinfectada. Vamos a limpiar de una vez la matera para que nos quede absolutamente limpia. Vamos a limpiar el nombre. Entonces, aquí ya acabamos con esta. Ahorita les voy a mostrar la planta. Entonces, aquí esta planta, esta espuma la voy a lavar para botarle. Ya quedó totalmente seca, vuelvo y la meto en el cloro. Y la dejo sumergida en el cloro para que mate todas las posibles enfermedades que tenga esta planta. Una vez limpia toda la planta, quitamos. Vamos a desinfectar la tijera. Para que esté roja, vamos a enfriarla. Ya está fría, ya está fría, ya no quema. Y voy a quitarle dos hojitas feas que no me gustan, pues que no se ven bien. Ya se las voy a mostrar. Quité estas dos hojitas por estas pecas que tenían en la hoja. No sé si las enfocan bien. Listo, ya las botamos. Y ya la planta quedó perfectamente limpia. Es esta planta, una planta chuliada. Vamos a ver esta otra, esta másdebalia, se llama angulífera. Másdebalia angulífera. Y aquí vamos a ver un híbrido de másdebalia angulífera. Mírela, es la misma forma, pero con una orquídea, con una másdebalia morada. Listo, entonces vamos a ver esta otra plantica. Vamos a limpiarla también. Entonces volvemos el proceso. Saco la espuma del cloro. Limpiamos bien. Vamos a retirar un poquito esta planta de aquí, que no quiero que le vaya a caer cloro. Es así, el cloro nunca se ensucia. Tengo que limpiar este cloro. Ya está limpio. Vamos a ponerla en el magnesio. Vamos a escurrirla. Y ya está, con puro magnesio, desinfectada, sin ningún riesgo de transmisión. Miren este cómo lo tenemos. Ningún riesgo de transmisión de enfermedades. Aquí vamos a ver cómo se van a mostrar las hojas más viejas y más amarillas, para que después las quitemos, porque están todas cubiertas de algas y no nos damos cuenta. Empecemos. Entonces, aquí seguramente voy a tener que, voy a tener que lavar la espuma dos o tres veces, porque está muy, muy llena de hojas. Y aquí van apareciendo hojas amarillosas, porque estaban camufladas, por la cantidad de algas que habían sobre las hojas. Le damos vuelta, dando vuelta, la planta, estas algas, porque hay que quitárselas, porque la cutícula de la flor está totalmente cubierto por una capa de esas algas. Entonces, si las hojas son el lugar donde se hace la fotosíntesis, pues si no las quitamos, la planta pierde capacidad de fotosíntesis y entonces es una planta que no va a prosperar o no va a crecer como debería crecer con la cantidad de cuidados que les estamos dando. Este ya está muy sucio. Miremos, mire, mire el agua ya como, no sé si le alcanzas a enfocar, la cantidad de algas que tiene. Entonces vamos a limpiarla sin necesidad, sin necesidad de meterla al cloro porque va a seguir en la misma planta, pero sí le voy a poner magnesio para seguirla fertilizando a medida que la voy limpiando. Este video se los quise hacer porque realmente es importante, es importante mantener el cultivo limpio. Ahora, ¿qué hay que hacer para evitar que tengamos algas? Entonces, nosotros aquí estamos empezando a utilizar unos productos que nos pueden servir para el control de las algas. Ahí se me cayó esta gorrita del micrófono, pero después lo ponemos. Unos productos como el agua oxigenada, donde le echamos 3 centímetros por litro y nos funciona ya perfectamente. Entonces, cada vez vamos a tener menos algas por el tratamiento que le estamos echando con el agua oxigenada. Hay otras personas que utilizan otros productos para el control de algas, pero hay que hacer unos ensayos. Primero, de estar seguros de que con lo que lo vamos a aplicar no vamos a quemar las hojas o no vamos a quemar las flores. Yo me voy a parar para poder ver bien la planta y nos quede bonita para que ustedes miren cómo va a quedar. Esto va a ser muy bacano porque ustedes van a ver una cantidad de hojas amarillas que estaban camufladas porque no se veían con la cantidad de algas que había. Es importante, no se les olvide por encima y por debajo de la hoja o por el haz y por el embés. Haz en la parte de arriba de la hoja, embés la parte por debajo de la hoja. Vamos a volver a limpiarla. Escurrimos bien, volvemos a sumergir en magnesio, escurrimos un poquito y vamos a seguir limpiando un poquito. Este es un trabajo que lo debemos hacer mínimo, estar cada vez que vamos que la planta nos florece o cada dos o dos veces al año me parece un tiempo prudencial para hacerlo. Entonces miren, aquí vemos la planta, ya está limpia, pero van a ver la cantidad de hojas, miremosla, mostrémosla bien, miremos la cantidad de hojas amarillas que tiene, quiere decir que son las hojas viejas, yo se las voy a quitar para tener una planta mejor presentada. Entonces vamos a desinfectar la tijera. Vamos a enfriar la tijera. Ya está fría. Este, este, vamos a ponerla en el cloro. Y vamos a empezar a quitarle todas las hojas, que miren cómo va a quedar. Cuando vamos a podar, no se nos puede ir la mano quitando demasiadas hojas. ¿Por qué? Porque si quitamos demasiadas hojas, estamos quitando la fábrica de las plantas, que es donde se produce la fotosíntesis. Entonces tenemos que hacerlo nunca. Después voy a hacer otro video explicando todo eso bien de cómo podar y qué equilibrio debe haber en la cantidad de hojas frente a la cantidad de, a la planta, a la totalidad de las hojas que hay. Estoy quitando las hojas viejas. Me falta quitar esta. Yo lo podría llamar una limpieza sanitaria. Entonces aquí, aquí están las hojas que corté, que son todas hojas viejas. Y aquí podemos, vamos a, vamos a terminar, aquí la puse en cloro sin, sin haber limpiado la matera. Entonces vamos a limpiar este cloro. Hay que tener cuidado con la ropa. Aquí sí voy a limpiar nomás la matera sin el magnesio porque es para limpiar la matera. Y vamos a limpiar la etiqueta. Esta es un híbrido. Aquí dice híbrido de, 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 más de valia angulífera, que es la que les mostré, por más de valia y menanta. Entonces aquí tenemos la planta con un buen equilibrio de hojas. Estamos quitando las inflorescencias viejas de una vez. Y aquí ya la planta, uno podría decir, ay, ¿por qué no le quitas esta también y esta también? Para una próxima oportunidad. Ya sí, es una planta que ya va a empezar a recibir mucho más luz y ya tiene magnesio. Muy bien, entonces, ahora yo tenía otra más de valia, pero no. Vámonos a hacer otro, otro género. Aquí tenemos una góngora. Esta es una góngora. La planta que la tenemos sembrada en matera. La planta está muy bonita porque los últimos crecimientos tienen unos pseudolubos grandes, pero ahí vemos el ataque de las algas en las hojas. Recordemos que esto es otro estilo de hojas. Esto se llama hojas plicadas. ¿Por qué plicadas? Porque tienen estas venas oscuras, estas venas debajo de la hoja, que hacen como las especies de varillas para que la planta se mantenga bien erguida. Limpiémosla. Vamos a echarle cloro. Desinfecto la espuma con cloro. Limpiamos bien con abundante agua. Y ahora vamos a sumergirla en magnesio. Y vamos a empezar a limpiar por delante y por detrás. Esta góngora tiene dos hojas por pseudobulvo. Estas chiquiticas, todas las limpiamos. Estos no saben cuánto agradece una planta esta limpieza que estamos haciendo. Aquí están las hojas más viejitas. Las quiero limpiar por delante y por detrás. La volteemos ya. Volteemosla. Vamos dando la vuelta. Vamos a limpiarla porque mire la cantidad de algas que hay. Submerjamos en magnesio otra vez. Yo lo estoy siempre repitiendo porque no es que sea cantaleta, sino que es muy importante que caigan en cuenta el paso a paso. Hay que hacerlo bien detalladamente porque pueden quedar parches. Y uno se puede llevar sorpresas cuando seque la planta de que le caeron parches por no haberlo hecho tan pulidamente. Vamos a limpiar otra vez. Magnesio. Uno puede podar primero también lo que no le gusta antes de proceder a limpiar para no perder tiempo. Pero muchas veces uno se lleva sorpresas de que de pronto uno creía que una hoja estaba muy buena y contaba con ella y se da cuenta que no valió la pena. Entonces, a mí me gusta primero limpiar y después tomar la decisión más sabia de qué hoja debo dejar y cuál debo quitar. Muy bien, entonces aquí ya terminamos. Vamos a limpiar la matera. Vamos a limpiar la tijera para que quede muy bien aquí. Voy a aprovechar a quitar una malecita que veía y ya la planta está lista. Entonces aquí ya terminamos. Ahora vamos a desinfectar la tijera para quitar. Ahora se puso roja para que quitemos algunas hojitas viejas. Entonces vamos a quitar las hojas más viejas de esta planta. Que son las que están más viejas y aquí ya vemos una planta totalmente bien presentada. Donde ya va a tener una posibilidad de muy buena fotosíntesis. Ahora vamos a coger una miltoniopsis. Vamos a coger esta miltoniopsis. Que aquí vemos este brote que está súper espectacular. Pero miren, vemos las hojas de atrás llenas de esta alga. ¿Correcto? Entonces vamos a limpiarla. Entonces proceder de nuevo. Vamos a hacer una miltoniopsis y una catleya y ya. Entonces ya está limpia. Metámosla en cloro. La limpiamos. Vamos a meterla en magnesio. Escurrimos un poquito y ya nos vamos con la limpieza de la miltoniopsis. Esta planta debe estar diciendo. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué descanso! Por fin voy a tener buena cantidad de hoja disponible para hacer la fotosíntesis. Eso está diciendo nuestra planta. Y ya nos van. ¡Ay, qué descanso! Vamos a limpiar el magnesio y sigamos limpiando. Hay que procurar, cuando estemos limpiando, de no quebrar las hojas, porque si no, ahí estamos haciéndole un daño a la planta. Esta planta debe estar matada. Vamos a limpiar. Magnesio. Hoy toco hora de baño. Uno estira la hoja, la pone el dedo contra la espuma y jala para arriba para que desinfecte bien, para que limpie bien, por lado y lado. Miren la diferencia que les voy a mostrar entre una hoja limpia y una hoja sucia. Miren esta diferencia entre estas dos hojas. Ya tenemos la planta totalmente limpia. Ahora vamos a limpiar la matera. Vamos a limpiar la espuma y la metemos en cloro. Entonces aquí ya vamos a tomar la decisión de qué hojas quitar. Normalmente a mí me gusta quitar las hojas más viejas, que es del pseudovulvo más viejo. Listo. Listo. Entonces busco no hacerlo con tijera, sino simplemente desgajar para un lado la hoja y sale desde la base. La otra. Y la hoja de la parte de encima del pseudovulvo. Entonces quitamos las hojas viejas. Los hice paso a paso para que ustedes vieran y ya tenemos una planta muy bien presentada. Aquí quitemos esta hoja que no está buena, no me gusta. Vamos a quitar las inflorescencias viejas. Mire que cero manipulación con tijera. Aquí ya quedó la planta lista para otro proceso de resiembra y cosas de esas que tiene, pero en otra clase hablaremos de ella. Ahora vámonos para una catleya. Aquí vamos a coger esta catleya. Entonces la espuma que está sumergida en el cloro. Limpiamos. Quitamos. Quitamos el cloro. La ponemos en magnesio. Aquí vemos, dejémoslo aquí para mostrarles. Aquí vemos el daño. O mire cómo están las hojas llenas de algas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a limpiar. Esta es la última hoja. Vamos a limpiar. Y mire el cambio que se genera en la hoja. Esta es más fácil. Quería dejar el más fácil para lo último. Mostramos. Magnesio. No desinfecto ya magnesio. Limpiémosla. y vamos a limpiar los pseudobulbos un poquito los pseudobulbos para que no nos vayan a quedar trazas que queden bien blancos y bien brillantes y bien bonitos estos pseudobulbos y yo creo que vamos a limpiarlo vamos a limpiar el nombre y ya la planta mire que diferencia de planta como quedó ay aquí me quedó feita vamos a limpiarla y vamos a quitarle esta hoja que no me gusta enfriamos yo toco siempre para estar garantizado que no voy a lastimar a mi orquídeo la quitamos donde empieza el pseudobulbo ya quedó listo y aquí tenemos presentada esta catleya impecablemente bueno amigos espero que te haya gustado este video espero que hayas aprendido que te haya sembrado una inquietud espero que nos sigas en el canal que le des like al canal y que para mayores aprendizajes te invito a www.almadelbosque.com y te suscribas a los cursos de orquídeas donde estamos dando unas clases mucho más profundas de mucho más carácter educativo para que te entusiasmes con el maravilloso mundo de las orquídeas hasta pronto ¡Gracias!